hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas nunca fallarás en tus vestidos porque te los medirás muy bien antes de comprarlo bienvenidas a este espacio aquí vas a conseguir verte más elegante más bonita y muy en tendencia acuérdense que a veces nos cuesta comprar una prenda y a veces esa prenda que tanto necesitamos la tenemos en el armario así de que saquémosle provecho estos vestidos muy bonitos colores neutro que nos ayudarán a cualquier evento en especial están muy lindos la verdad utiliza estos colores te sacarán de de un apuro y te verás bien y te alistarás mucho más rápido que si utilizas más colores estos colores están súper divinas bienvenidas todas ustedes y así saquenle ese provecho utilizándolos con esas hermosas sandalias muy bonitas bienvenidas todas ustedes además hermosas les quise poner estas sandalias que están muy cómodas se ven muy ricas la verdad hermosas los colores están divinos y serán amantes de estas sandalias de esta forma son muy suaves la verdad las pueden utilizar con su pantalón de mezclilla o con sus shorts muy bonitas la verdad muchas sandalias de colores colores que están muy divinos espero que les gusten hermosas acá en este vídeo les quise también poner vestidos y sandalias la verdad están hermosísimas aprendamos a utilizar sandalias cuando sea necesario ya sean altas o bajitas la sandalia alta es muy linda la verdad dan ese look que tanto necesita pero si vas a ir a una reunión muy formal puedes utilizar este vestido muy bonito con esa cartera de mano y si ves la cartera de mano con él los zapatos hacen una combinación perfecta muy bonito la verdad muy elegante aprendamos todas juntas hermosas porque de este canal de eso se trata de que todas tengamos una creatividad cuéntenme cuál fue la suya qué es lo que les ha pasado en el final de este vídeo está un espacio donde ustedes pueden comentar y yo les voy a contestar si ustedes me comentan estos trajes están muy bonitos no están pasados de moda están en moda en tendencia aprendamos a disfrutarnos aprendamos a sacarles el máximo provecho bienvenidas todas ustedes y también hermosas invitándolas a que se suscriban a este espacio que compartan vídeo y si les gustó pueden quedarse para ver más vídeos no 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 Suscríbanse totalmente gratis, compartan totalmente gratis.